Tras la victoria del partido nazi en Alemania, Joseph Goebbels es nombrado ministro de educación popular y propaganda nazi. Aquel al que llamaron enano cojo y diabólico, elaboraría una lista de 11 principios con los que influir la conducta de una sociedad entera. Comenzaba así. 1. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. Si hablamos de manipulación, datos y redes sociales, lo primero que nos vendrá a la cabeza será el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. En el imaginario colectivo ese escándalo fue esa etapa en la que Facebook vendió nuestros datos a una empresa de Big Data y comunicación para que Donald Trump ganase las elecciones. Pero eso no fue del todo así. Lo cierto es que por lo que sabemos Facebook no vendió nuestros datos. Esto ocurrió así. En el año 2013 un científico llamado Alexander Kogan desarrolló una para Facebook llamada This is your digital life. Si has usado Facebook alguna vez seguro que te has topado con la típica encuesta de responde estas cinco preguntas para ver qué personaje de Harry Potter eres. Ahí conectabas tu Facebook, respondías las preguntas y te decías si eras Ron Weasley o Alastor Moody. Luego lo compartías, eso llegaba a otros usuarios ellos también lo hacían y se hacía viral. Pues el bueno de Alexander diseñó una encuesta un poquito más interesante, colando algunas preguntas sobre la personalidad de los usuarios. Preguntas que le darían información mucho más valiosa. Pues bien, así llegó a recolectar los datos de 87 millones de personas de Facebook. Por el mismo funcionamiento de Facebook, no sólo de las personas que respondían a la encuesta, sino de sus amigos también. Y así, por medio de Alexander fue como llegaron todos estos datos a Cambridge Analytica. La historia de Alexander es bastante curiosa porque se creyó un ser tan poderoso haciendo esto, que se intentó cambiar el nombre a Doctor Specter. Pero volvamos a Cambridge Analytica. Los científicos de datos de Cambridge Analytica utilizaron todos estos datos para estudiar a las personas. Querían saber cómo eran para buscar vulnerabilidades y saber cómo explotarlas. Por ejemplo, identificaban a aquellas personas que son más propensas a sospechar de otros. Seleccionaban a aquellas que tenían los rasgos característicos de lo que se llama la triada oscura, el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Y hacían que les llegaran los mensajes específicos que encenderían su ira. Por ejemplo, les mostraban entradas de blogs que ridiculizaban a personas como ellos para que se sintieran atacadas. Creaban redes sociales falsas y organizaban reuniones donde, ojo con esto, llegaban a acudir miembros de Cambridge Analytica de incógnito. Tenían datos de 200 millones de votantes en EEUU, por poner un ejemplo, pero también lo usaron en Nigeria, lo usaron en Inglaterra, lo usaron en otros países. Y en EEUU algo que fue particularmente escandaloso es que identificaron a tres millones y medio de americanos negros que tenían dudas sobre quién votar. A estas personas les llamaban los persuadables, que eran gente a quien se les puede convencer. Y en vez de intentar convencerlos de votar por el candidato que ellos preferían, que es como la manera aceptada de tener una campaña política, se les ocurrió que era más fácil convencerlos de que no fueran a votar. Entonces se les mostraba contenido de que la democracia no sirve para nada, de que no importa si votes uno o el otro, el sistema está corrupto y al final todo termina igual. Y claro, eso es un ataque frontal a la democracia. Las victorias de Donald Trump o del Brexit son solo las campañas que más han resonado donde Cambridge Analytica ha metido mano. Pero una investigación de Channel 4 descubrió que la compañía había estado involucrada en aproximadamente 200 elecciones por todo el mundo, dejando el ridículo la democracia a base de datos. Lo usamos en América y lo usamos en África. Eso es lo que hacemos con la compañía. Llego a México, Llego a Malésia, y ahora empezamos a Brasil, a China, a Australia, a China. Bueno, si así, ¿cómo sostienes un modelo de negocio en el que los usuarios no paguen por su servicio? Senador, hacemos redes sociales. Entiendo. Las compañías grandes como Facebook y Google, ¿cómo ejercen el poder mediante los datos? Pues, es interesante porque técnicamente no venden sus datos, porque si los vendieran perderían esa ventaja competitiva que tienen de tener esos datos y datos que nadie más tiene. Entonces, lo que hacen son dos cosas fundamentalmente. Uno, comparten esos datos a empresas a cambio de otros favores. Entonces, por ejemplo, le comparten a Netflix sus mensajes privados a cambio de que Netflix le comparta a Facebook datos suyos. Y la otra manera, que es la más importante, es que venden el acceso a ti. Entonces, al saber todas estas cosas de ti, lo que hacen es que te ponen a la venta, literalmente. Tú eres el producto. Entonces, si eres alguien que tiene 25 años y que te interesan los automóviles y que vives en cierto país, en cierto barrio, pues venden esa información a gente que quiere mostrarte anuncios, para mostrarte anuncios muy, muy personalizados. Y eso tampoco suena tan oscuro. Pero cuando ves, en primer lugar, las categorías que hay, por ejemplo, Facebook ha sido acusado de enseñarle anuncios personalizados a niños que están interesados en en fumar, o en drogas, o en sexo, o en apostar, o en desórdenes alimenticios. Entonces, claro, cuando le empiezas a mostrar ese tipo de contenido a gente vulnerable, está claro que es problemático. Pero además es que este uso personalizado de los anuncios se usa para mandar propaganda personalizada. Entonces, está ya más que comprobado que ha habido empresas como Cambridge Analytica, pero también actores extranjeros como hackers en Rusia, que utilizan estos sistemas para enseñar propaganda personalizada que es súper tóxica, que convence a los ciudadanos de que la democracia no sirve para nada, de que no merece la pena votar, o de que otros ciudadanos los odian. Entonces, realmente crea muchísima enemistad entre ciudadanos, que, claro, para un país que es un rival, está encantado de destrozar como el tejido social de un país. Es cierto que vender, vender, Facebook no vende datos. O no directamente. A finales de 2018, NBC News tuvo acceso a diferentes correos internos de Facebook de entre los años 2011 y 2015. Y lo que se vio en esos correos fue que, efectivamente, Facebook no vendió los datos de nadie. Lo regaló. Bueno, regalar, aquí nadie regala nada. Lo que hizo Facebook fue dar acceso libre a esos datos a empresas que consideraba aliadas. Por ejemplo, Amazon, Netflix, Spotify, Huawei y más. A empresas rivales como Google, nada. Pero si por ejemplo a Yahoo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así se forman las alianzas de datos. Alianzas que los usuarios desconocen y permiten que terceras compañías puedan acceder a sus datos personales. Como es el caso de Spotify, que podía acceder a los mensajes, mensajes privados, de 70 millones de usuarios al mes. El cruce de datos entre estas grandes compañías las hacen mucho más poderosas. ¿Qué datos puede tener de ti un software de reproducción musical? ¿Las canciones que escuchas? ¿Cuánto tiempo escuchas? ¿Cuándo lo haces? ¿Si una temporada escuchas más o menos? Y mejor dicho, ¿en qué información se podrían convertir esos datos? ¿Se podría deducir a partir de esos datos, por ejemplo, si estás alegre o triste? ¿O incluso se podría llegar a predecir una depresión? El de Spotify es un caso muy interesante porque, además de poder analizar lo que escuchas, a principios del 2021 obtuvo una patente de una tecnología para escucharte a ti, para analizar tu estado de ánimo y, en base a ello, sugerirte las canciones que debes escuchar. Black Mirror La idea de que nuestros datos circulen de un lado a otro, se vendan, se compren y se utilizan para diferentes fines, en realidad no es tan chocante o no parece que a la gente le choque. Al fin y al cabo, son solo datos. Y los datos, para la gente, es algo abstracto. Con razón. Un dato sí que tiene algo de abstracto. Es una de las trampas de los datos, que son tan abstractos y tan invisibles, que no sientes nada cuando te recolectan los datos. No te duele, no sangras, no te cuesta trabajo respirar. Entonces, parece como si aquello no importara. Y claro, las consecuencias negativas vienen meses o años después, cuando te niegan un trabajo, te niegan un préstamo, te niegan un apartamento, discriminan en tu contra y, a veces, ni siquiera te das cuenta que ese es el caso. Un dato es un elemento que no te da un valor intrínseco. Es un elemento que necesita un contexto u otro atributo para llegar a ser algo más. Por ejemplo, un dato podría ser 1,45. ¿1,45 es mucho? ¿Es poco? ¿1,45 qué? Entonces lo ponemos con más datos y vemos que son 1,45 metros. ¿Y qué es la medida de un alumno? Vemos las medidas de los demás alumnos y lo que han crecido respecto al año pasado. Ahora el dato se ha convertido en información. 1,45 sabemos que es una estatura que está por debajo de la media. Pero es más, con esta información podemos detectar que el sujeto no ha crecido y que podría estar sufriendo un problema de crecimiento. Aquí ya la información se convierte en conocimiento y luego ya vendrán otros pasos como tomar una decisión y realizar una acción. Pero a lo que nos interesa, ¿por qué nos iba a importar poner nuestro número ahí? Si va a ser solo un número, un dato. A nadie le importa. Además, no va con mi nombre. Qué importante eso último, ¿eh? No va con mi nombre. Algo que es bastante preocupante es que los datos que pensábamos quedan anónimos resulta que se puede reidentificar fácilmente a la gente. Entonces, un ejemplo muy famoso fue en 1996 una investigadora de Harvard que se llama Latanya Sweeney decidió probar si podía reidentificar ciertos datos. Entonces, el gobernador de Massachusetts había decidido sacar los datos de funcionarios públicos, datos médicos, pero de manera anónima. Entonces, se le quitaba el nombre, se le quitaba la dirección y se compartían estos datos para fines públicos. Y él decía que la gente estaba segura porque eran datos anónimos. Uno de los problemas es que hay cada vez más datos en internet, de manera que si tienes otro tipo de datos, puedes triangularlos con los nuevos datos que salen. Y entonces, esta investigadora logró identificar cuál era el expediente médico del gobernador mismo y se lo mandó a su oficina, ¿no? Entonces, es un ejemplo, pero hay muchos otros, de cómo se supone que nuestros datos son anónimos, pero en realidad es muy fácil reidentificarnos. Por ejemplo, un investigador que se llama Yves Alexandre de Montjoie, en Londres, ha investigado que solamente necesitas entre dos o tres datos para identificar a alguien. Entonces, por ejemplo, si sabes dónde duerme alguien y dónde pasa el día, o sea, dónde trabaja, casi casi con eso tienes la identificación, no necesitas el nombre. Y luego, muchas otras veces, los datos sí son identificados. O sea, igual no con tu nombre, pero con tu IP, por ejemplo, o con el número de identidad de tu teléfono, que es como si fuera tu nombre. No necesitan saber tu nombre para saber quién eres. Aunque si necesitan saber tu nombre, se puede saber. Quienes se encargan de recopilar todos estos datos, de trabajarlos y luego venderlos, son en realidad empresas desconocidas, que trabajan a la sombra de la sociedad. Cuando hablamos de datos y de manipulación, siempre se nos vienen a la cabeza nombres de grandes compañías como Facebook o Google, pero nos olvidamos de los data brokers. Los data brokers son empresas que comercian con datos personales y como trabajan es intentan recolectar todos los datos que puedan sobre una persona. Estos pueden ser datos de lo que publican en Twitter o en Facebook, pueden ser datos de lo que compran en una empresa como Amazon u otras. Son datos, incluso puede haber ciertos datos bancarios, puede haber datos asociados con su expediente médico, datos asociados con su expediente educativo. Todos los datos que puedan los juntan, los agregan e intentan hacer ciertas inferencias sobre esa persona. Entonces, por ejemplo, un data broker grande puede tener unos 10.000 puntos de datos sobre una persona y pueden incluir cosas como si tiene una hipoteca, si la paga a tiempo, qué coche conduce, si está pensando embarazarse o si está embarazada. Si tiene alguna enfermedad genética, si tiene algún préstamo que no ha pagado. Muchas cosas que empresas como aseguradoras, bancos y posibles empleadores están interesados en saber y entonces venden estos documentos a más o menos cualquiera que quiera comprarlos. Conseguir los datos no es complicado para los data brokers. Están en todas partes. Prueba a mirar en los periódicos que lees. Esta es una lista de los cinco brokers de datos más importantes. La próxima vez que lees tu periódico, cuando salga el aviso de las cookies, en lugar de aceptar, dale a ver nuestros socios y busca a ver si hay alguno de estos. Habrá más de uno, aparte evidentemente de Facebook, Google y Amazon, que están siempre en todas partes. Una vez aceptadas esas cookies, empiezas a dar muchos datos. Piensa en la información que ha dado siempre. Conocer el periódico que lee el vecino. Dice mucho de una persona, ¿no? ¿Qué periódico lee? Pues imagínate si ahora pudiera saber, además de qué periódicos lee, qué titulares le llaman más la atención, dónde hace clic, si hay un tema en concreto que le interesa, si hay un tema en concreto que le hace poner un comentario. Muchos datos. Luego están las apps en el teléfono móvil. Otorgamos permisos de ubicación, de almacenamiento, hasta de contactos y de cámara. Normalmente no sabemos si detrás de esas apps hay data brokers, pero no pasa nada, porque si no lo están, los data brokers también se dedican a comprar los datos que no consiguen. Esto es especialmente preocupante en apps que miden rendimientos deportivos y de alimentación, porque estos, al final, sin darnos cuenta, son datos médicos. Y en un país como España, un data broker no puede ir a la seguridad social y dame el expediente médico de esta persona. Eso está prohibido. En un país como España sería ilegal que esos datos fueran del hospital o de tu médico de cabecera, pero, por ejemplo, hay muchos datos de apps, ¿no? Hay mucha gente que comparte lo que come, hay mucha gente que comparte su ritmo cardíaco, hay mucha gente que comparte muchos datos que, en realidad, son médicos y que, como no están en un hospital o no están en una oficina médica, pues no están protegidos como tal. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que en realidad no hay regulación de privacidad federal, hay regulación de privacidad médica, pero es bastante porosa, es muy común que eso pase. Y luego hay tratos entre compañías privadas y hospitales para intentar innovar que terminan siendo bastante cuestionables, ¿no? Voy a dar un ejemplo, pero hay varios. Bueno, dos ejemplos. Uno es, en Londres, el hospital Royal Free le dio los expedientes de un millón y medio de pacientes a Google para que desarrollaran una, que al final la app no sirvió de nada y no se hizo, no había ningún tipo de garantía legal de cómo se iban a utilizar esos datos. Otro ejemplo por el que Google fue demandado fue que el hospital de la Universidad de Chicago hizo algo parecido. Hizo un trato con Google y les compartió datos sin el consentimiento de los pacientes y, bueno, hay una demanda. Entonces, hay como varias crisis, pero lo preocupante es que pasa mucho y muchas veces hay datos médicos que, por ejemplo, por negligencia de un hospital están en la dark web. Entonces, eso pasa con millones y millones y millones de personas. O sea, la última vez que leí algo al respecto había una estimación de que algo así como la mitad de los expedientes médicos de todos los americanos están accesibles, por una razón o por otra. Datos que están relacionados con tu salud y que a una empresa como una compañía aseguradora, pues le puede interesar bastante. Luego eso se podría usar para subirte o bajarte el precio. Bueno, subirte. Y los venden en dos formatos. Un formato es que alguien, imagínate que tú le pides un trabajo a una empresa grande y esa empresa grande va al Data Broker y dice, quiero el documento de esta persona en particular porque estoy pensando en contratarla. Y entonces en ese caso reciben tu expediente y puede que te discriminen en contra tuya por lo que sea, por un hobby que tienes, por tus tendencias políticas, por tu religión. Y luego la segunda modalidad en la que venden datos son en listas. Entonces, por ejemplo, pues una empresa quiere una lista de toda la gente que tenga entre 22 y 24 años en cierta región. Y entonces le venden la lista de todas las personas que están en esa lista. Y esa lista puede no parecer como muy preocupante, pero hay otras categorías en las que te das cuenta que eso es muy preocupante. Entonces, por ejemplo, venden listas de gente que ha sido víctima de una violación o de gente que sufre de impotencia o de gente que tiene VIH o de gente que ha perdido un hijo en un accidente. Son categorías muy, muy sensibles que muestran cómo hay muchas empresas que quieren hacer dinero con nuestras vulnerabilidades. Otro ejemplo del uso de nuestros datos serían las compañías telefónicas. Por ejemplo, cuando tú llamas a tu operadora telefónica porque te va mal el internet, dependiendo de tu historial que ya tiene tu compañía, un algoritmo reconoce tu número y decide tu orden de prioridad. Es decir, que a lo mejor te van a hacer esperar media hora porque eres tú. Lo mismo pasa con las compras de billetes de avión. Existe un sistema de recalificación de precios a tiempo real que depende de métricas y estadísticas y, por supuesto, de tu historial de compras anteriores. Así que a lo mejor te sale el billete más caro porque eres tú. Digamos que, dependiendo de quién eres, tendrás un trato diferente y unas ofertas diferentes. Hemos hablado de recopilación de datos, de compraventa de datos y de cómo esto nos puede afectar en nuestro día a día. Pero todavía nos faltan por comprender los engranajes de este sistema. ¿Cómo es posible que pasemos de hablar de una base de datos gigante a que esto nos esté afectando a nosotros como individuos y como consecuencia como sociedad? Aquí tenemos que hablar sobre el microtargeting. El microtargeting es una estrategia que utilizan las empresas para vendernos productos. Eso sí, a día de hoy se le ha encontrado un mejor uso, vendernos políticos. Supongo que para algunos el marketing y la política son lo mismo. El microtargeting tiene dos fases. La primera consiste en recopilar todo tipo de datos de cada individuo. Datos demográficos como la edad, residencia, estado civil, datos públicamente rastreables y luego los datos de hábitos y estilo de vida. Aquí ya hablaríamos de qué asires te gustan, qué cerveza bebes, qué periódicos lees. La segunda fase consiste en coger toda esa información y diseñar anuncios dirigidos específicamente a ti. Mensajes que van a resonar en ti y mensajes que harán que compres un producto. Pues resulta que los políticos han visto que esto puede ser muy poderoso si se une con otros datos que ellos tienen. Datos como si votas o no o si estás afiliado a algún partido político. Los otros datos de estilo de vida y hábitos no los tienen, pero se los pueden comprar a los brokers de datos. Data brokers como Axiom que recopila los datos de 500 millones de personas de todo el mundo entre los que podemos estar tranquilamente tú y yo. En Axiom elaboran listas con 1500 puntos de datos de cada individuo. 1500 puntos de datos. Tu edad, los refrescos que te gustan, los periódicos que lees, así hasta 1500 puntos de datos. Con esto ya pueden crear un modelo de tu comportamiento de consumo. Resulta que estos datos pueden servir para predecir a quién vas a votar. El siguiente gráfico muestra la relación entre el coche que conducen los estadounidenses y su voto. Aquí podemos ver que si conduces un Jaguar, los datos sugieren que es muy, pero que muy probable que vayas a votar. Y además es también muy, muy probable que votes a los republicanos. En el otro lado podemos ver que si conduces un coche híbrido es muy probable que vayas a votar. Y que casi seguro ese voto irá para los demócratas. También podemos ver que si conduces un Mitsubishi es muy probable que no vayas a votar. Y si fueras a votar, no sabrían predecir a quién vas a votar. Pero eso sale de un solo punto de dato, el coche que conduces. Piensa que tienen 1500 puntos de datos de 500 millones de personas. Entonces cogen todos esos datos y los pasan por algoritmos para saber si vas a votar y a quién. Claro que no se trata solo de predecir si vas a votar o a quién vas a votar. Sino que se trata de predecir qué tipo de mensajes políticos resonarán en ti. Qué es lo más importante para ti. Qué es lo que te hierve a ti. El calentamiento global. El terrorismo. Estás haciendo scroll en Facebook. Qué noticias hacen que te pares y que te enfades. A lo mejor una noticia sobre menas delincuentes. O a lo mejor una noticia titulada peligro. El auge de la extrema derecha. Esa es la información clave que necesitan saber para diseñar campañas, para diseñar mensajes. Que tú necesitas escuchar para actuar como quieren que actúes. Ya sea cambiar de voto. Votar al partido más extremo. O quedarte en casa y no votar. Y este es el punto donde el negocio de los datos ya no solo es un negocio. Sino un sistema de gobernanza. El capitalismo de los datos. Es la evolución de la manipulación y la propaganda. Hemos pasado de un único mensaje. Una única idea. Un único enemigo. La simplificación del mensaje. Al mensaje complejo. A que haya un mensaje para cada uno de nosotros. Es lo contrario del principio de simplificación de Goebbels. Ahora dependiendo de tu educación. De tu procedencia. Es decir, de quién eres. Las campañas se adaptan a ti. Y por eso mismo es tan peligroso creernos más listos que otros. Porque hay un mensaje para cada uno de nosotros. Para bajar el botón más arriba del mundo. Que cualquier otro. Para entender. Cuáles son esas realmente profundas. Fieres y preocupaciones. No es bueno luchar una campaña de elección con los factores. Porque en realidad es todo sobre emociones. El panorama de la privacidad es tan desolador que es insostenible. O sea, esto es un riesgo a la seguridad nacional. Es un riesgo a la seguridad de los ciudadanos. Esto es un desastre y lo vamos a arreglar. Lo que yo espero es que lo arreglemos a tiempo. Nosotros creemos que el Metaverse será el sucesor de la Internet móvil. Pues no deberíamos aceptar que se usen los datos en nuestra contra. Entonces, para que alguien, si alguien quiere recolectar tus datos y usarlos, solamente pueda usarlos a tu favor y nunca para beneficiarse a sí mismo. Para reflejar quién somos y lo que esperamos construir, estoy orgulloso de anunciar que, empezando hoy, nuestra empresa es ahora Meta. Nuestra mission remains the same. It's still about bringing people together.